AUSPICIA CULTURA REC, LIBRERÍA FERROVÍA, UN REFUGIO PARA LOS QUE AMAN LOS LIBROS AG, MÁS DE 15 AÑOS OFRECIENDO UN ESPACIO PARA EL ARTE QUE NUESTRA CIUDAD MERECE ESTUDIO BARNÓ, FOTOGRAFÍA, COMUNICACIÓN Y ARTES ESCÉNICAS, TALLERES, EVENTOS Y ESPECTÁCULOS ESTUDIO BARNÓ, HECHO DE PRESENCIAS Te esperamos en La Casa de Adelante, un laboratorio de artes donde podés descubrir y disfrutar diversas experiencias y programaciones para todas las edades Innovación, Ciencia, Tecnología, Cultura, Territorio, Comunidad, Educación Pública de Calidad, Siempre Universidad Nacional del Litoral Esta tarde en Cultura REC vamos a meternos nuevamente en el mundo de las artes plásticas Y tiene que ver con un artista santafesino que por estos días está ultimando detalles Para una obra que llega en el marco de los 450 años de la ciudad de Santa Fe Y llega como una suerte de homenaje, una obra que se llama Litoral Una obra de una gran dimensión, de un gran tamaño Estamos hablando de Santiago Iriel Quien está teniendo un año extraordinario a contrapelo del resto de los argentinos o del mundo podemos decir Afortunadamente le ha ido muy bien a Santiago este año Empezó inaugurando una gran obra que se llamaba Proyecto Chaco Para una empresa que terminó emplazada en la vecina provincia Y ahora le está haciendo este homenaje a nuestro río y a nuestra fauna y tícola Santiago, ¿cómo va? Luciano, ¿cómo estás? Gusto de encontrarme nuevamente con vos Igualmente, siempre Te sacamos un ratito de tu taller ahí en Colastiné Norte Taller que tuve la suerte de conocer este año Un lugar maravilloso para laboratorio creativo Sí, a pleno, a pleno, encerrado Me imagino, me imagino porque una de las particularidades que tiene Santiago es que siempre Generalmente trabaja con grandes dimensiones de obra Lo cual significa un esfuerzo físico importante No solo artístico Sí, sobre todo este año En otros años he hecho distintos formatos Este año lo más chico que hice fue de 1,60m por 1,60m Que me parecía chiquito Bueno, en realidad había una un poquito más chica Pero todas grandes Y extraño, te juro, extraño sentarme en una mesa a hacer algo Siempre parado, siempre tirado en el piso Siempre estoy y que quiero terminar Y sí, me imagino Quiero terminar Me imagino la ansiedad de los últimos días de una obra como esta Que bueno, obviamente ya vamos a estar dando detalles del día que se va a poder ver la obra en Ajearte Pero vamos a meternos en la historia de esta obra litoral Que si no me equivoco tiene que ver con lo que dejó la creación de la obra Chaco Pero vos me la vas a contar mejor Yo no soy muy bueno hablando Te puedo hacer el intento Pero sí, arrancó con la obra Chaco Que fue toda una puesta en marcha para Insuga La empresa que la encargó Fabián Y bueno, él quería hacer algo dentro de lo que yo me manejo De flora, de fauna y demás Pensado para ese lugar Y como está emplazada en pleno bosque chaqueño Como que la temática era obvia Y a partir de ahí surgió la posibilidad de hacer algo mega Mega para lo que es un óleo, ¿no? Sí, sí Un óleo enorme Nueve metros cuadrados este que estamos hablando A partir de ahí fue mucho trabajo Mucha investigación, mucho desarrollo, mucho boceto para eso Y pasó el tiempo, la terminé, se entregó, todo perfecto Me quedó esa cosa de... De hacer una obra que se va Y encima trabajar tanto tiempo En algo que no está acá en la esquina nuestra Me refiero a ese ecosistema Que yo estoy inserto en un determinado ecosistema Y trabajar pensando en otro Para que después se vaya Y como que me dejó un poco vacío A partir de ahí, claro Porque además fueron meses de trabajo De ejecución fueron tres meses Y ponerle dos meses más de elaboración De boceto, de pensarlo O sea que fue medio año en eso En Chaco, ¿no? Sí, sí Y pasado esto Como que me surgió la necesidad De hacer algo propio De hacer algo... El bosque chaqueño es propio también, ¿no? Bueno, no estamos hablando de la tundra rusa ¿Me entendés? Estamos hablando de algo propio De todas maneras Pero siento que lo nuestro es el río Y en este caso no había nada de eso Y a partir de Chaco Me dediqué a trabajar con peces Con el agua Sin pintar agua Pero pensando en el agua Y con el mismo concepto de Chaco Hacer una obra para acá Nuestra, en este caso litoral Con nuestra flora Nuestra fauna Nuestros peces Sin pensar cuál es cuál ¿Me entendés? A mí no necesariamente me interesa decir Ay, voy a pintar el dorado Porque el dorado Es una composición A mí lo que me interesa Es que sean todos de acá Y bueno Y a partir de ahí Se surgió la necesidad De buscar imágenes De pensarlo A ver de cuál sería el formato Más apropiado Que me parece que el formato apropiado Para esto es La horizontalidad Del río Este Y bueno Teniendo lo que tenemos acá cerca Viste En la ciudad de Rosario Tenemos el El acuario El acuario de Paraná Es extraordinario Que es una maravilla Yo no lo conocía además Y bueno Pensando Lo que quería hacer Y con eso en mente Me fui hasta allá Hicimos un viaje en familia Me cansé de sacar fotos Me imagino Me cansé Le saqué a todo Y bueno De esa recopilación Surge la imagen Del litoral Que Ya te digo Sin pensar en qué es cada uno Pero con la tranquilidad De que son todos peces Que están en nuestro río Que están Yo vivo prácticamente en el río Estoy bien colastiné Y mi casa Tengo una quinta Que también Tengo el comedor de pescado En la esquina Y es todo pescado de río Es todo eso Viste Y Este Soy un bruto Para lo que es Los peces Así que no sé Ni los nombres Eso es lo paradójico Viste Pero Me encanta Reconocerlo De alguna manera Así como muy Muy de oído Pero Bueno Un poco la lógica Del acuario Es también pedagógica Claro Bueno Es conocer La diversidad Que hay Que obviamente Uno Lógico No puede bucear En el río Por el color del agua Y demás Claro Y cuando los ve ahí No lo podés creer No lo podés creer La cantidad De especies Que viven En ese río Paraná ¿Sabés qué me llamó La atención del acuario? Decime Está dividido en estanques ¿No? Ajá Pero ¿Cómo conviven Los peces? Es que por ahí En la fauna Tradicional Digamos Fuera del agua No tradicional Este Lo que era Chaco Por ejemplo La escena De la obra Es una escena Idealizada Porque A ver El yaguareteno Va a estar Medio durmiendo En el árbol Mientras le pasa Una mamá mono Con el monito En la espalda Por al lado O sea Claro Es una construcción Es un idealismo Pero En el caso De los peces Si Están Uno al lado Del otro Y Este Por ejemplo Voy a decir una pavada Que para mí Fue un descubrimiento Cuando fui Que Las palometas Que son pirañas En realidad Son pirañas Del Paraná No se comen No se comen Que no sea Algo en descomposición No es que se van a estar comiendo Otro pescadito Porque le pasa por al lado Están todos En un mismo ecosistema Y eso a mí Me gustó Y fue un poco Lo que hice Esta sensación De que si bien Es una construcción La imagen Perfectamente Quiero pensar Que se puede dar En la realidad De que en un momento Todo ese vecindario Se junte De alguna manera Claro Claro Por supuesto Por supuesto Y bueno Me parece que también Bueno Representarnos un poco En el marco del aniversario En el marco del homenaje A la ciudad Con el agua Cuando uno Hace una vista aérea Somos un gran porcentaje De agua Así surgió La propuesta Hablando con Guillermo Viste De AG Hablando con Guillermo Pensando ¿Qué es lo que Representaría La ciudad Con motivo De los 450 años Esto lo está En el mes de abril Más o menos Claro Claro ¿Qué era Lo que representaba Nuestra ciudad Nuestra realidad De alguna manera Y eres el río Lo que pasa Que yo en ese momento Tuve el problema De cómo Encarar Esa problemática Sí Sin que sea La vista del río Por eso te digo Esto de pintar agua Sin pintarla Como que yo no Hay todo menos agua En el cuadro Que yo hice Es verdad Entonces De qué manera Encarar eso Siendo fiel A lo que yo hago A mi propuesta previa Y cómo esa propuesta previa Va a darle forma A lo que quiero hacer Y bueno Eso fue una lucha Que cuando encontré El camino Me encantó Y bueno Desde ahí hasta hoy Todavía sigo peleando Pero está Ya va a salir ¿Cuánto mide esta obra? Mide 4 metros de ancho Por 1 metro 60 ¿Son 4 bastidores? 4 paneles De 1,60 por 1 Y contame Sobre el tema Del color Vos sos Un gran colorista Y Una de las cosas Que destacan Los especialistas Sobre tu obra ¿Qué desafío Te planteaba Esta en particular? Y si El color en esta Si bien Trato de Yo soy como soy Trato de poner Este Saturación El río no la tiene Prácticamente Este Si hay Poquito Pero Sobre todo En los tramos finales Empiezan a aparecer Pinceladas De acentos Pero Básicamente es No te digo Una monocromía Pero casi De verdes De De tierras Y bueno Una cosa así Que de todas maneras Estaba viendo En los trabajos De este año Hubo mucho de eso De ese color Y Ya quiero Romper Quiero Quiero hacer Todo rojo No sé Pero bueno He venido trabajando Bastante en este año Con los fondos Medios cementicios Viste Y ese tipo de cosas Que Claro Que si bien Me encanta Pero Me está pidiendo Otra cosa Ahora Vamos a ver Cuando termino esto Vacaciones Y después Ya va a ser 20-24 Ya está Ya está Cuando termine Bueno yo digo Ya está Y capaz que la semana Que viene arranco Otra cosa Porque soy así Pero bueno Ya La mentalidad Es Despejar la cabeza Un poco Me imagino Me imagino Me imagino Esta obra Se va A poder ver Desde el 15 de noviembre Día del aniversario De la ciudad En AG Así que va a estar Montada En En uno de los espacios De la galería Para que todos La puedan disfrutar Durante Me imagino Durante Todo el mes De noviembre Seguramente Creo que diciembre También No No tengo puntualizado Si no tiene un momento De finalizar Porque no lo hablamos Pero Pero Creo recordar Que iba a estar Más tiempo seguro Lo que pasa es que Durante Noviembre Y parte de diciembre Seguramente Va a estar la obra Sola Esto quiere decir Que no van a haber Obras alrededor Lo cual hace que Para la contemplación Sea como un momento Más Recogedor Viste Como que Tenés otra Apreciación De una obra Cualquiera Cuando está sola En un ambiente Que cuando tiene Veinte alrededor Entonces como que Al no competir Y bueno Estar presentada De determinada manera Así que el espectador Realmente Tenga una experiencia Con la obra Que Bueno Yo creo que Esa sensación Va a estar En los primeros días De colgada Que va a ser el quince Si si el quince Que bueno Que bueno Aparte Obviamente Recordamos Que la entrada Es libre y gratuita Así que Así que bueno Todos los que anden Caminando Por bulevar El quince Va a haber Un mega evento Musical En todo Si van a ver Por todos lados En todo La costanera Que está organizando La municipalidad Un homenaje A la música Santa Fecina No digo el quince Que seguramente Va a haber Focos de atención Pero desde el quince Pero queda de paso El que pase por bulevar Puede pasarse Puede entrar Una vueltita Y volver Pero Está buenísimo Está para eso Está como para Verlo Y seguir Si siempre Recomendamos Que ingresen A G Y puedan disfrutar De las obras Que tienen en exhibición Que son maravillosas Que es un privilegio Es un lugar Fantástico Va a haber también Un conversatorio Todavía no está Bien el día Hay que terminar De definirlo Pero Que están pensando En el marco De ese encuentro Con los espectadores Y bueno Donde va a estar Tu presencia Obviamente Claro Mirá Por lo que Hemos hablado Es un encuentro Con el público Interesado Interesado En hablar Sobre la obra No me refiero Al aspecto comercial Necesariamente Pero si De hablar Esto que estamos hablando De hablar también De mis obras previas De cómo se llega a esto De cuál es el camino De ahora en más De ver Unir y vuelta Con Guillermo Que él también Va a ser parte Ver qué sale Y ver un poco También la motivación De los que vayan Porque está bueno Siempre Es desde ahí Lo más rico De esto Sí Las inquietudes De la gente Que se acerca Y que está interesada En el arte Hablábamos un poco Un poco en chiste Pero tuviste un año Maravilloso Sí Hasta las manos Pero yo me olvido rápido Yo pasé una semana Y ya como que No estoy haciendo nada De que tengo que arrancar Otra cosa Te juro Para mí Por ejemplo El proyecto Chaco Fue una locura De situación De puesta en marcha De gente Vos mismo Con los videos Con la propia gente De AG La gente de Insuga Combinar Combinar Todas esas energías Y junto Con la propia obra Que fue Y el desarrollo Más el El marquetero Que hizo el bastidor Porque era una dimensión Porque era una dimensión Muy importante Y tenía que quedar Perfecto Que también fue otra historia Pero ya más para el entrecasa Pero Todo eso pasó Y a la semana Es como que ya me olvidé Es una cosa rara Ya como que tengo que hacer otra cosa Y otra vez otra cosa Y me olvido De lo bueno y lo malo Que se yo No, no, no Si lo entiendo No está bueno Viste que justo Justo ahora estamos Terminando el año Y siempre hay un poquito Un balance Un balance De lo que se hizo O sea Se hacen Si, yo me la pasé pintando Te juro que como Como pocos años Estuve Por ahí no tanto En cantidad de obra Porque de hecho Tanto Chaco Como Litoral Que la que estoy haciendo ahora Son obras muy grandes Y llevan mucho tiempo Y después hice otras obras grandes No tanto Pero Pero también obras Que no se hacen en un ratito Claro Entonces pensándolo No fue No sé Habré hecho Diez, quince obras Diez obras De las cuales dos enormes Realmente Dos enormes Pero me la pasé pintando Todo el año Por un lado Te digo genial Por otro lado Te digo Quiero terminar Esta obra Y Olvidar Y ponerme a arreglar la moto Por ejemplo Esto no era una cosa más No, un poco limpiar la cabeza Para generar nuevas ideas Y nuevas temáticas Al margen de que obviamente Ya tenés un estilo Yo tengo un estilo Pero vos sabés que Ese estilo que tengo A la vez Bueno, si bien empezó Empezó por las flores Claro Y después siguió con los animales Yo tengo un estilo Yo tengo un estilo que No es que me ata Pero me condiciona Y si bien uno Pensaría románticamente Que en el arte No tiene que haber condicionamientos Para lograr un estilo propio Para lograr una trayectoria visual Y para tener un cuerpo de obra interesante Que a uno le llene Tiene que haber un hilo conductor En todo eso Entonces a partir de ahí Yo digo Necesito hacer otra cosa Pero ver de qué manera Lo engancho Y ahí es lo que siempre me cuesta Encontrar ese paso Que me abre toda una serie nueva Un campo nuevo Pero sin Sin darle la espalda A todo lo previo Entonces como que Ese paso a mí siempre me cuesta Y una vez que lo logro Sí salen 20 obras Pero después Es como que estar ahí Un poco pensando Encontrarle la lógica Y la coherencia A lo nuevo Que sea un engranaje De lo anterior Digamos Al menos en lo estilístico Las temáticas Van variando Obviamente Y bueno Va viendo Cómo se incorporan Pero Bueno Pero vas a construir Un estilo Yo lo único que sé Es que soy pintor Soy pintor Y lo tengo asumido así No me interesa Hacer Video arte No me interesa dibujar Yo soy pintor A partir de ahí De la pintura Bueno Ya tengo bastante resuelto Yo sé lo que quiero Y después veremos Qué sé yo Está muy bien Está perfecto Tener las cosas Bien en claro Y el poder Pensar una obra De esta manera Me parece que Bueno Habla de un artista Con cierta madurez Ya En todo este camino Recorrido Y bueno Obviamente Que cada cosa nueva Que va incorporando Hay mayor responsabilidad Porque hay mayor Conciencia De lo que uno va haciendo Tal cual Y exigencias Sí, sí Propias Porque Mirá Paradójicamente La obra litoral Que estoy haciendo ahora Yo pinto Desde el primer día Hasta el último La foto sale siempre igual Eso es lo que yo me río No parece que hiciera nada Y sin embargo Estoy encima Horas y horas y horas Y la obra se ve igual En la foto de lejos En la foto de lejos En la foto de lejos Es la misma Yo digo Pero Ni vale la pena Que lo suba Viste en las redes O algo Los que vean los avances Porque no No se nota No se nota nada La modificación Y bueno Es que es una obra Que hay que ir a verla Porque Hay que ir a verla De cerca Porque ahí es donde se ve Los trazos De la pincelada Digamos Sí, tal cual Parece Parece hiperrealista Desde lejos No, no Lo último Que me interesa Es el hiperrealismo No, no Por eso digo Desde lejos Cuando uno la ve De lejos Parece realista Pero cuando Tiene mucho detalle Cuando uno va Cuando uno se acerca Ahí ve la mano Del artista plástico Digamos No, no Por eso lo decía No, no Te entiendo Alguien se puede confundir Cuando ve una foto Cuando la ve Desde 10 metros Claro Pero La tiene que ver de cerca Bueno Dejamos la invitación hecha Y bienvenida A esta obra Litoral Para Para celebrar Estos 450 años Y esta Esta historia De la pintura Santafecina También Que tiene una Una historia Tan potente Con tantos maestros Y hablar Y bueno Ser una partecita De esa De esa historia Que se sigue escribiendo Y sí Sí, sí Continuamente Es algo que Cada uno hace su aporte Y después vemos Pero Lo importante Es como decías Ser fiel a uno mismo Y comprometerse De los maestros Santafecinos ¿Cuál es el que más Te conmueve? Ahora justo que estamos En esta Mirá En este aniversario Más allá de que uno A lo mejor no lo encuentre En tu obra Porque sea totalmente Diferente Lo que ha hecho A mí me gusta Uriarte No sé si es Santafecina Todo esto Uriarte Rosarino Bueno Pero es de la provincia Sí, es de la zona Uriarte me gusta mucho Por el tratamiento Del color que tiene Y maestro mío Puntual Es Julio Bota Claro Julio Bota Como profesor Que sin embargo Yo no lo tuve tanto Porque lo tuve Más que nada En el Primer terciario De la Mantovani Que es muy básico Como que pintura Uno o dos Como que cada uno Hace la suya Algún comentario Ahí Pero donde él más Se luciera En el superior Y yo ya No lo tuve ahí Pero sí En charlas Nuestras Que se yo Y su propia obra Viste El valor Que le daba A los elementos No es algo Que se ve Todos los días En el sentido De que Muchas veces Un artista Camina más Por el lado De que quiero decir O La idea De la obra Pero en el caso De Julio Era La razón De cada De cada espátula Que ponía De cada color Que ponía Cada forma Que hacía Tenía una razón Plástica Era como El arte pensado Como La obra Pensada como Un motor Donde cada parte Funciona en ese motor Si uno Le agrega O le saca Falta algo Y yo Y yo Trato De un poco Seguir Un poco Ese camino No tanto Con Litoral Porque si Tiene De todo Eso Pero Mis obras En general También Tienen Una cuestión Más De diseño De cuidar Detalles Mínimos Que hagan A la obra Donde Si le falta Cualquier cosita Ya a la obra Le falta algo Yo tengo Esa concepción Y la verdad Que es 100% Julio Bota Que bueno Que lo trajiste A Julio César Bota Acá a la charla Y me parece Un precioso Homenaje Recordarlo En este Aniversario También De la ciudad Es verdad Como uno De los maestros Que cimentaron Digamos Una Identidad plástica De Santa Fe Y aparte Un gran docente Gran docente Es más En la mantobanía Ha dejado Este Huella Huella profunda Sin duda Y Por suerte Hay obra Que justamente Le vendió a G Algunos edificios De la ciudad Donde se pueden ver Obra de Tal cual De Bota Así que mucha gente Que por ahí Pasa por esos edificios Que ingresan Y no se da cuenta No se da cuenta Porque a lo mejor No se detiene Claro Es que Muchas veces No se ven Está viendo Obras De un Gran calibre Artístico Y de un maestro Del arte Santa Fe Y está bueno Que de alguna manera Queden en esos espacios Semipúblicos Claro Es que es el lugar Por ejemplo Yo creo que falta Todavía más Copiarse De esto De que los edificios Las obras Más importantes Tengan una obra De cualquier tipo De cualquier tipo Pero me parece Que es el lugar Donde se tienen que lucir Las obras Porque uno en su casa Yo hago un cuadro Lo vendo Y el que me lo compra Lo cuelga en su casa Sí, sí Entra muy poca gente Lo va a ver La gente que vaya Un cumpleaños Pero la obra Que está en un Espacio semipúblico Como decís O un espacio público Es otra cosa Sí, sí Es el mejor lugar La escultura de Favaretto Que está ahí En Boulevard Viste Qué sé yo Me parece que Si Favaretto La tiene en el taller No es lo mismo No Y estando ahí Yo creo que falta eso En Santa Fe Falta eso Sí, sí Ojalá Se pueda dar Los desarrollos inmobiliarios Digamos ahí Justo el que vos mencionás Es el que tiene Las obras de bota Claro Es que fijate El justo Parque Sur No tiene que ver Con que una obra grande Como un edificio Lo puede pagar Tiene que ver Con que la gente Que hace ese tipo de obras Esas obras puntualmente Piensa en eso Como una necesidad Ahí está la diferencia Sí, sí, sí No es la plata Porque te imaginas Que hacer un edificio No, no Por eso En un edificio Es muy poco dinero Claro Y es mucho Lo que le agrega De valor Es que sí Y también Es un punto No sé si Estético Simbólico No sé si El arquitecto No quiere Que le mire más El edificio Que la obra También Viste Bueno Los grandes arquitectos Pensaban en todo Sí Una mirada integral Y incorporan Obviamente Obra artística Y así que Bueno Celebramos esto De que De que Haya obra de bota En algunos edificios La de Favaretto Y que sigan apostando Los desarrolladores inmobiliarios O una empresa Como fue el caso de Insuga Ojo Ojo Que yo puedo decir La mía también ¿Eh? Sí, claro Decí Hace poquito No, por favor Guillermo No, no Te hago un chiste Hace poquito Guillermo vendió La obra Naturaleza Viva También de formato Grande Para un centro cultural Que se está desarrollando Que también va a estar Obviamente A la vista del público Ajá Pero no tengo fecha Desde cuándo Uy, qué bueno Porque estaba en construcción Es una obra Que está todavía Le falta Él dice que Que re poquito Pero Viste cómo es Está bien Pero bueno Así que Ese es el tipo de cosa Y no está hablando De un millonario Estamos hablando De una persona Que quiere hacer algo Y lo quiere hacer Con todo Por eso Lo importante Es siempre Acercarse a hablar Con el galerista En este caso Con AG Y pensar En qué propuesta Puede Puede encajar En ese En determinado lugar En determinado presupuesto Pero Tener una obra De arte Siempre le da un plus A un espacio Y lo jerarquiza Y aparte Dialoga con el espacio Y genera Una potencia Única Santiago Te agradezco La visita Gracias a vos Te felicito Por esta obra Litoral Y te agradecemos Por esta nueva mirada Sobre Sobre nuestra región En el marco De estos 450 años De esta rica historia Que tenemos Y no sólo No sólo De edad Digamos En Santa Fe Sino también De arte Y Perdón Sí Santa Fe La ciudad más linda Del mundo Es la más linda Del mundo Podemos ir a Praga A tomar unos mati Y volver Pero la verdad Es preciosa La verdad que sí La verdad que bueno La queremos mucho Y bueno Aunque peleamos muchas veces Con Santa Fe Hay que aguantar los baches Nomás Y después Pero Pero es una Bellísima ciudad Y todavía puede ser Más bella Si la mejoramos Todos un poquito Cada uno Desde su lugar Santiago Iriel Artista plástico Santa Fe Sino Nos estuvo contando La historia Del litoral Esta obra Que se va a poder Disfrutar Desde el 15 de noviembre En Aje Arte Ahí en Boulevard Casimitre Que se va a poder Gracias.